Isaac no es solamente el autor de María, que es sin duda alguna una obra cumbre de las letras en lengua española, sino que es también un autor de muchas otras facetas que merecen ser valoradas, como la faceta política, la faceta como educador, la faceta como periodista, la faceta como explorador científico, la faceta como lingüista, porque recogió muchas de las tradiciones orales y de las expresiones orales en sus distintos viajes, además de la faceta como periodista, como cronista en varios diarios de la época. Eso habla muy bien de la obra de Isaacs y el hecho de que hoy se lo pueda consultar completo, de que en el centro virtual Isaacs de la Universidad del Valle, un portal que fue hecho en homenaje a su nombre, y para que se pudiera dar a conocer ahí todos los estudios, se han recogido toda la recepción de la obra de Isaac desde 1867 hasta nuestros días, de manera pues de que eso permite que el país, que muchos estudiosos de otras partes del mundo puedan acceder a todos los materiales completos. En China, por ejemplo, hay traducción de María al chino, hay países africanos donde se lee la obra de Isaac, incluso se le presta mucha atención a los capítulos sobre la esclavitud, en Argentina, en Chile, hasta en el propio Brasil, en el Caribe y en los Estados Unidos hay bastantes estudios sobre la obra de Isaacs. Esto pues simplemente es una muestra de la importancia que tiene esta obra. Para que se hagan una idea, en la Universidad de Jerusalén hay dos bustos a dos grandes hombres por su aporte a la humanidad, Albert Einstein y al lado de Albert Einstein el busto de Jorge Isaac. Eso quiere decir la importancia que le dan el pueblo judío a una obra y al aporte que tiene a las letras y a la cultura universal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!